Los vehículos de movilidad personal, los conocidos patinetes eléctricos, van poco a poco ocupando las calles de ciudades y pueblos. Unos vehículos cuya regulación es necesaria, ya que aunque desde la DGT hay algunas instrucciones al respecto, no existe una normativa específica. Por esta razón, el Ayuntamiento de Villanova de la Serena ha modificado la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En concreto, la modifica introduciendo un nuevo punto, y que se denomina Movilidad Urbana Sostenible Relativa a Vehículos de Movilidad Personal. Un punto que se ha aprobado en el Pleno Ordinario de este mes de septiembre, celebrado este jueves, día 24. Una aprobación que ha contado con los votos favorables del equipo de Gobierno y Ciudadanos, mientras que el Partido Popular se ha abstenido. El Alcalde ha destacado que es una modificación en la que se trabaja desde hace un año aproximadamente. Ahora se toma la decisión política de aprobarla para que pueda entrar en vigor, ya que ha habido algunos accidentes y de ellos ha habido algunos importantes. Este punto ha sido aprobado por Ciudadanos. Su portavoz Cristina Menea ha mostrado su apoyo a una regulación que va a dar respuesta a una realidad que existe en las calles. El Partido Popular, por su parte, se ha abstenido, puesto que considera que no es oportuna en este momento esta modificación y que desde el punto de vista técnico se podrían recoger otros aspectos. También en el Pleno se han aprobado los días festivos del próximo año, 5 de abril, el día de la gira, y el 26 de julio, día de Santa Ana, dentro de las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana. Dos mociones han presentado los grupos políticos de Partido Popular y Ciudadanos que no han contado con el apoyo del grupo de gobierno, por lo tanto, no se han debatido.